Hola mis chicas, bienvenidas un día más al canal. Si tú eres nueva por aquí y aún no me conoces, yo soy Roxy Bella. Hoy voy a estar haciendo el tutorial Eshlar, reseña, sobre la nueva colección de la marca de Wet n Wild, que como saben son productos bastante, bastante económicos y muy buenos. Así que esta colección con Peck Men, lo busqué en el traductor para ver si se desea bien. Y qué mejor momento para utilizar mis arcillos de cerecitos. Díganme si no están súper lindos. El dato lo compré en AliExpress, sumamente económico y llegó en buenísimo estado. Así que yo no solamente compro en Wish, sino que también compro en AliExpress. Y los productos vienen bastante bien, chicas. O sea, a veces nos ahorramos bastante dinero. Ahora, pasando con Wet n Wild. Esta es una colección bastante colorida, por lo que puedo ver aquí en el flyer. Miren, o sea, son tonos muy de verano. Son colores que están bastante en tendencia. Me gusta bastante así como la onda retro colorido. Así que a primera vista lo que podemos ver aquí es bálsamos, que serían las fresitas, una paleta de rubores, una paleta de sombras. Aquí tenemos dos iluminadores y no estoy 100% segura, pero creo que son labiales. Así que tenemos varias cositas chéveres para probar. Y una de las cosas que yo siempre me quejaba en cuanto a paletas de farmacia y supermercado es la tonalidad. Siempre se quedaban en los tonos bastante neutros, quizás con un poquito de pop de color. Pero en esta oportunidad, esta paleta me da muchísima, muchísima curiosidad. Son paletas que no me esperaba ahorita. Así que vamos a ver qué tal está su pigmentación. Chicas, lo que voy a hacer rápidamente antes de comenzar a aplicarme las sombras es hacer un pequeño swatch, ya que no son tantas, para ver qué tan bien pigmentan. Miren, así es como se verían. Pero yo al ser morena, quizás... Ah, no, mira, pigmentan bastante lindos. Pensé que no iba a agarrar tanto pigmento. Así que voy a terminar de hacer los swatches en las otras tonalidades. Así es como se verían las otras. Vamos a aplicarlas aquí. Este tono y estos dos son como bastante similares en esa onda de los naranja. Aunque en la paleta no lo veía de esa forma. Y por último, tenemos este con destellos. Que así es como se terminaría de ver. Todos en realidad me gustan como se ven. Así que ya tengo como una idea de cuál puedo ir aplicando en cuenca y todo ese tipo de cosas. Ok, mis bellas, mi primer tono va a ser este color. Porque va a ser como el primero para llevarlo a tono de transición. Lo estoy aplicando con una brochita bastante planita. Aunque esta colección también trajo brochas. Pero solo dos. Esta la voy a utilizar más adelante. Miren cómo se mueve. Así que mientras tanto voy a estar aplicando este tono justamente en esta área a toquecitos. ¡Wow! Se aplica súper, súper bien. Decidí cambiar de brocha porque la otra está un poquito dura y necesito ir difuminando. Ok, mucho mejor. De verdad que pigmenta muy, muy bien. No imaginé que una paleta de farmacias y supermercados pudieran alcanzar esta gran pigmentación. Pero este tono ya me enamoró por completo de la paleta. Recordemos que ahorita estamos en esa onda de los neones, de los colores bastante llamativos. Así que esta sería una muy buena opción si tú quieres implementar esos colores. Ponerte más a la moda pero sin gastar tanto dinero. Lo que voy a ir haciendo es nada más difuminar un poquitito. Ahora lo que voy a hacer es seleccionar este marroncito. Y este lo voy a difuminar hacia arriba. Para terminar de aplicar el tono de transición voy a utilizar esta brochita que también vino. Miren lo cuchi que está como tiene como brillitos y no sé, me parece algo bastante diferente. La cerda es una cerda sintética. Así que vamos a ver qué tan bien me difumina. El último tono de transición que voy a colocar y para eso seleccioné el amarillo. Y ahora aquí bien suavecito lo voy a tratar de mezclar con el tono naranja. Miren este amarillo fue sumamente fácil de ir integrando, mezclando con el tono naranja. Y eso es algo bastante bueno. Chicas, qué lindo está quedando ese degrader. Así que ahora lo que voy a hacer es irme ya a la cuenca de mi ojo y comenzar a trabajar los tonos más fuertes. Así que para hacer ese paréntesis, chicas, y continuar aplicando sombras me voy a hacer una cuenca marcada. Ahora voy a seleccionar este tono como turquesa. Y la verdad no lo siento tan polvoso este tipo de sombras. Así que me parece súper bien ya que tengo la cara realizada. Lo estoy aplicando a toquecitos. Porque de esta forma de una vez voy a ir sellando mi corrector. Lo voy a aplicar con el dedo a ver qué tanto puede llegar a pigmentar. Y ahí sí se ve muchísimo mejor. Este es un tono mate, mis chicas. Ahora lo que voy a pasar a hacer es seleccionar este tono rosado. Y miren que no bota casi nada de polvito. Y lo voy a aplicar aquí justamente donde comienza mi lagrimal. Llevándolo a la parte superior. Y a la vez voy a unirlo con el turquesa. Y ya que justamente en esta área se me está formando el tono moradito. Entonces voy a pasar a aplicar o a reforzar ese tono morado. Con otra brochita limpia. La verdad me tiene bastante sorprendida esta paleta. Pero como lo dije al principio de este video. Igual siempre siempre me sorprende. Y esta no es la excepción chicas. Y ya para ir oscureciendo lo que voy a hacer es aplicar. Yo creo que el azul porque ya sería como uno de los que me faltaría probar. Aunque si yo estuviese realizando un maquillaje con estos colores no aplicara esa tonalidad. Pero recordemos que aquí tratamos de utilizar el mayor número de sombras posibles. Para ver que tan bien pigmentan. Wow, este azul apliqué solamente un toquecito. Y miren lo lindo que está quedando en el ojo. La única cosa es que de todas las sombras esta fue la única que me botó polvito. En la parte inferior voy a volver a aplicar el tono amarillo. Luego voy de nuevo con el rosado que fue el que apliqué en el lagrimal. Voy con el azul. Y ya termino de realizar la parte inferior. Y por último chicas, el único color que no he utilizado es este. Pero siento que este se va a ver mucho más lindo. Y lo voy a aplicar justamente aquí en mi lagrimal. Para aportar un poco más de luz en esa área. Mis bellas, ahora lo que voy a hacer es pasar a utilizar esta brochita. Esta sí es súper, súper suavecita. Igual tiene el mismo empaque, como pueden ver. Bastante original. Y voy a estar aplicándome esta paletica de rubores. A ver, así a simple vista lo que sí les puedo decir es que es una paleta de cuatro rubores. Que tres son satinados. Y uno solamente mate. Así que esto es para que lo tengan en cuenta. Porque sé que hay muchas de ustedes que no les gustan este tipo de rubores. Yo en lo personal sí lo disfruto. Me gusta bastante. De hace un tiempo para acá. Y creo que ahorita para el verano quedaría bastante lindo. Tres horas después. Roxy abriendo el rubor. Así es como se verían, chicas. Esto tiene un tono más anaranjadito. Este uno más rosado. Y este ya un poquito más neutro. Así que yo me voy a estar aplicando el... Miren que así no se ve casi que nada. Pero cuando lo volteas sí se ve más fuerte la tonalidad. Voy a estar aplicando este justo aquí en mis mejillas. Y lo que me gusta es que ya como que en automático deja un pequeño destello de brillitos. Creo que... O sea, no se me nota tanto como pensé que se me iba a ver. Pero sí está como muy delicadito, por decirlo así. No es uno de mis rubores preferidos. Pero no. En realidad no lo utilizaría, chicas. O sea, se ve demasiado... Pobre. Por decirlo así. Como muy inexistente la tonalidad. O sea, pensaba que se iba a notar. Y ya esta es como la cuarta capita que aplico. Y por más que agarro y agarro, no termina como de sonrojarme como me gustaría. Así que después de la quinta capa, así es como más o menos pude lograr la tonalidad. Pero sí está como bastante pobre en cuanto a pigmentación. Miren cómo se ve así súper linda. Pero así parece que no hubiese nada. Así que vamos con otro producto. Y para eso tengo estos dos, creo que son iluminadores. Sí, dice que son iluminadores y que a la vez son rubores. Así que esto pudiese estar bastante bien. Así es como viene bien, bien selladito. Luego tenemos esta esponjita. Y aquí es donde vendría lo que sería el iluminador y el rubor. Vamos a ver si con este nos va mucho mejor por el otro lado de la brochita. Ahora, este sí pigmentó de una vez. Aquí. Creo que sí está mucho mejor. Pero lo que me gusta de este es que me dejó más brillo. O sea, con esto ya no es necesario que apliquen iluminador. Porque se ve perfectamente cómo ilumina las partes altas de tu rostro. Así que eso me gustó bastante. Se ve muy natural, chicas. Este déjenme decirles que sí. Aunque no soy muy amante de estas peloticas porque siento que las voy a dejar por todos lados. O se me van a caer. Este sí sería un producto que yo utilizaría. Me gusta el formato de rubor con iluminador. Aunque no sé si es algo que a ustedes les interese. Pero a mí en lo personal, sí siento que se mezclan los tres entre contorno, rubor e iluminador. No se ve tan marcado, tanta la diferencia. Ah, pero no me había dado cuenta que el otro no es un iluminador, sino que es un bronzer. Aquí sí sé que hay unas cuantas que no les gustan estos tipos de producto. Así, mis chicas, es como se vería el bronzer. Sí profundizó bastante, pero cuando volteas no se ve tan exagerado. Aunque sí, ya boté una de las pepitas porque se quedan como entre las cerdas de la brocha. Lo que sí me puedo dar cuenta es que tiene como una subtonalidad rojiza. Este bronceador sí creo que se puede notar bastante bien. Y aparte, en cuanto al brillo, como que me resalta todos los granitos. Así que como para contornos no me llama mucho la atención con iluminador. Pero este es algo bastante personal. De que hace su trabajo, sí lo hace, sí siento que da profundidad. No quedó para nada parchado. Ni tampoco... Bueno, tienes que tener cuidado porque puede quedar un poco exagerado. De resto, ya saben por qué no me terminó de agradar. Así que no tengo para aplicar iluminador en la punta de la nariz. Lo voy a hacer con la paletica, aunque este tono es muy claro. Que sería el tono blanquito de este. Y ahora voy a pasar con esta cuchitura. Díganme si no es una hermosura. Y son estas manzanitas. Y lo que son, mis chicas, este es un exfoliante. Huele riquísimo. A pesar de que tengo un poco la nariz tapada. Pero vamos a hacerlo aquí rapidito. Esto lo que hace es quitarte toda la piel muerta. Todos esos cueritos que tienes en los labios. El momento en que te apliques el labial no se te levante. Ni se te vea cuarteado. Luego de que te lo exfolias, ya nada más lo que haces es retirar. Y por lo tanto debes sentir tus labios mucho más suavecitos. Como no sé, hidratados. Aunque no lo están porque es como que si los limpiara. Y ahora sí lo que voy a hacer es aplicar este que... Es la manzanita roja y es un bálsamo. Que también huele súper, súper rico. Así que con este voy a hidratar mis labios. Lo único es que no viene como para aplicártelo directamente. Sino que lo tienes que hacer o con el dedo o con una brochita. Y ahora sí mis chicas, vamos a pasar a aplicarnos estos productos. Que como pueden ver aquí está muy llamativo, súper lindo. Y son labiales. Voy a probar uno que me causa mucha expectativa. O sea, espero mucho de él y es este tono azul. Para que un labial azul pigmente así. Con una sola pasada. Eso sí que solamente lo he visto en productos de alta gama. Así que vamos a ver qué tal nos va. Ok, con una sola pasada no lo logramos. Pero sí siento que se ve bastante bien. Que con una segunda capita se terminará de ver mucho mejor. Voy ahora con la segunda capa. Y así es como se vería, chicas. Nada más, la verdad, es un labial... Es que como pueden ver no es mate. Sino que es como tipo gloss. Lo único que estoy viendo así en cámara es que así se ve como parchado. O sea, se ve que aquí en el centro tiene más. Que aquí se ve un poco más transparentoso. Así que es algo que tienen que tener en cuenta. Voy a probar los otros tres para ver qué tal pigmentan. Mis chicas, así es como se terminaría de ver el tono rosadito. Así que ahora voy a pasar con otra tonalidad. Y Blinky, así es como se vería. Este sí me gusta bastante. Está muy, muy lindo. Y por último, Clide. Este sí es como un tono muchísimo más neutro. Un naranjita. Y lo último de esta colección, chicas, son estas pinturas de uñas. Tenemos amarilla, naranja, roja, fucsia y azul. Yo no se las voy a estar mostrando aquí porque, mi amor, no te tengo las uñas arregladas para hacerte el manicure. Así que muchísimas gracias por ver el video completo. Por estar aquí, por acompañarme, por ser parte de esta comunidad. Te envío un besote grandote en cualquier parte del mundo que te encuentres. Y nos vemos en un próximo video. Chao, chao. 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 Chao.